Música Hola Judy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo está todo? Bienvenida Aquí, controlándote para que la gente sepa con quién ando Bueno, aquí en la sección al volante de Hispano Pou ¡Qué rico! Mira, ¿no sabe Andrés que eso hay que hacerlo? Claro, mira Porque hoy en día nunca se sabe Totalmente, mira Judith, antes que nada, fíjate, me dio por aprender cantonés ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Pero qué me dijiste tú? Bueno, a ti te podría decir chisin, loco, ¿no? Pero ahí en ese texto yo lo que digo o en ese speech es Hoy día, señoras, señores, señoritas, en ese mismo orden, vengo representando a Venezuela y me siento muy orgullosa de conocer Hong Kong Para mí esto es una suerte Mira Felicidades, besos y gracias Y después de eso, ¿seguiste estudiando cantonés? No, no, seguí, pero no olvidé lo aprendido, que es lo importante Pero realmente no hubo, no hubo una razón por la cual seguir estudiándolo además de que hubiese ido por el concurso Pero es que era improbable que yo regresara a China Y en efecto no he vuelto a Hong Kong, ¿no? ¿No te gustaría volver a Hong Kong? Por favor, me encantaría ¿A quién no? Es que eres una caraqueña Sí, yo soy caraqueña De los Rosales y además estudiaste en la Gran Colombia Tal cual Fuiste la reina de la Gran Colombia Sí, cuando tenía, estaba en tercer año Y fue lindísimo Claro, eso tiene una anécdota Porque, muérete, que tú sabes que yo siempre fui muy pudorosa Y resulta que cuando estábamos para celebrar el aniversario de la Gran Colombia De la Unidad Escolar Gran Colombia Una unidad educativa emblemática Que de esa época eran cinco escuelas pilotos Y una de ellas era la Unidad Escolar Gran Colombia de los Rosales Y resulta venir a Roosevelt Para participar en el reinado de la escuela Los salones de clase escogían a su reina Y el nombre era el de una materia Y como yo no quería y fui denegando Todo el tiempo decía No, 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 no Y de pronto no me quedó más alternativa Por votación popular Y me ha tocado la única materia que quedaba Puericultura Me quería morir Y el tercer año Sí, no, no puede ser ¿Y qué tiene que ver la puericultura con un reinado? No, porque todas las candidatas para ser la reina teníamos el nombre de una materia Ah, ok Y a ti te tocó puericultura Y yo era pudorosísima Y entonces para mí puericultura Y yo no, por favor No, no, no Entonces luego, gracias a Dios, teníamos la alternativa de poner una ¿Te hicieron bullying? No No No, no, no No, pero teníamos la alternativa de escoger otra de las materias electivas Y entonces escogí agronomía Que era la que me gustaba Ah Estudiaste derecho Te volviste experta en temas de propiedad intelectual Sí De marca O sea, ahorita con todos estos emprendimientos venezolanos ¿Cuál es tu visión de cómo están haciendo los venezolanos con sus marcas? Pues están haciendo poco Porque muchos, sabes que yo a veces digo que parezco un bombero resolviendo problemas Que ya hay incendios que ya están muy, muy avivados Porque el emprendedor no se da cuenta que una de las cosas más importantes que tiene Es la marca Es el valor intangible O sea, el bien intangible que representa su identidad La identidad de sus productos o servicios Entonces invierten, invierten, invierten en muchas cosas Pero siempre dejan de último la parte legal Y la parte legal es fundamental Más adelante se le presentan los problemas Y por eso es que estamos viendo a veces que se violan marcas Incurren en derechos de violación de propiedad intelectual No, 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 no Porque fíjate que casi siempre realmente ellos crean marcas Y crean slogans y todo Pero algunas otras se equivocan Solicitan un registro O mejor dicho, empiezan a utilizar un signo distintivo Que está registrado o en proceso por otro Y allí se ven en un problema Porque entonces o les eliminan la marca O deben pagar por ella O tienen que perder todo el material Que habían creado Bolsas, empaques, tarjetería, papelería Las etiquetas de los... Por ejemplo, en el caso de la ropa Las etiquetas de la ropa O sea, mucho material que pierden Pierden dinero, pierden inversión Por no haber hecho las cosas como debían ¿Qué le recomendarías tú a ese emprendedor Para que evite esos problemas? Por lo menos de entrada Que no dejen la parte legal para el último momento Es importante Es costoso, sí Pero es más costoso perder toda la inversión que tienes en materiales Y el tiempo, el esfuerzo en posicionar una marca O un signo distintivo para que después no te sirva O tengas que volver a empezar de cero Que es horrible Te vimos justamente por ahí por el Paseo de los Ilustres A propósito del aniversario de Caracas Con todo este tema estético Que se intenta embellecer Caracas Pero al final no se la embellece No, se la afea Si tú vas a invertir un montón de dinero En poner una decoración que ni siquiera hace falta Porque el Paseo de los Ilustres, tú lo sabes Es una belleza Es una belleza, sí Los árboles son preciosísimos Nada más que con la frondosidad ya es un adorno Ya con eso es más que suficiente Pero no Entonces invierten una cantidad de dinero que hace falta Por ejemplo, para una campaña de mantener limpia tu zona Digo yo O para mejorar el sistema de colección de la basura De la recolecta Que se hace mal Se hace de manera insuficiente Que no cumplen ¿Qué fue lo más feo que te conseguiste De ese recorrido que hiciste por Caracas? La cantidad exagerada de nuestro tricolor Mira, yo Llego un momento en que lo rechazo O sea, yo que soy tan nacionalista Yo que amo mi bandera Llega un momento que Ya yo veo amarillo, azul y rojo Y lo rechazo Porque es un golpe a la vista Es contaminación Y además te pone No olvidemos que nosotros vivimos Como con cierto Con cierto encuentro permanente De tipo político Entonces ya uno ve El tricolor Y uno piensa en política Y como la política que estamos viviendo No es la mejor No estamos contentos No de ninguna manera estamos satisfechos Pues Las rechazas más Y no es nada que las tengan Sino que además Ahí las dejan hasta que están roídas Totalmente Se destiñe Como que si las banderas duraran Eternamente Entonces no las dejan El amarillo, azul y rojo Totalmente desteñido Desteñido Entonces más bien Es una falta de respeto Con nuestros símbolos patrios Me han dicho Que a ti te encantó Una fiesta con labillos Ah, yo sí Claro que me encanta Yo amo a Billos Mira, yo te tengo un regalo Todo el mundo la canta Ay, yo lo amo Y amo a mi ciudad Con todas sus locuras Con todo su desastre Con todo lo que la gente Es incapaz de cuidarla Yo quiero mucho Caracas ¿Desde cuándo no bailas la Billos? No, yo bailo a Billos todo el tiempo Porque además mi hermana O sea, tú pides que pongan No, no, no Eso es todo el tiempo en mi casa Porque además una de mis hermanas Janet es fan locura Con Billos De manera que en mi casa Se escucha a Billos casi todos los días A toda hora del día ¿Y el paso doble te gusta esto? Me encanta Y me gusta bailarlo así pegadito Como debe ser Cachete con cachete Ah, caramba Mira, Judy ¿Cómo te imaginas Venezuela? ¿Eres optimista? Me la imagino libre Y si soy optimista? Y si soy optimista Sé que no va a ser fácil Sacarla adelante de nuevo Yo soy de las que piensan Que Venezuela era perfectible Pero no tenía No es justo Que la hayan destruido Del modo que se destruyó No es justo Que hubiesen tantas campañas Para desarmar lo que había En vez de mejorar lo que había Y ahora es más difícil Porque ahora vamos de la nada Hacia arriba Dios mediante Mira, ¿y entonces me vas a enseñar cantonés? Bueno, podría considerarlo Eres un buen alumno Sí, bueno Por lo menos enséñame ¿Cómo sería la despedida en cantonés? Más bien te podría decir Gracias por haberme entrevistado Entonces... Bueno, vamos a decir Coincidimos un día en una fiesta Y bailamos paso doble de la vida Pero bailas bien Sí, a mí el paso doble me encanta Ah, ¿en serio? Sí, totalmente Ah, pues tenemos una cita Totalmente Mira, podemos bailar en los cortitos Ah, bueno, perfecto Estás invitado Perfecto Gracias, gracias por todo Gracias, gracias por todo Cuídate Mira tu teléfono Oh, por Dios Gracias, mira, lo dejo en todos lados